Por favor, tienen que comprender que nos estarán a salvo hasta que no logremos descubrirles. Ese es su método principal de supervivencia. Nos mantienen dormidos, hacen que seamos egoístas y no nos damos cuenta. Nos han hecho sentir indiferencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Solamente pensamos en nuestro bienestar. Porque lo ocurrido tras la hecatombe financiera ha sido tan aplastante que nos parece que marca un antes y un después. La naturalidad con que ha impuesto su ley en todo el mundo, la doctrina que nos arrastró al abismo ha descorrido el cortinón que ocultaba una gran verdad. Incluso los ojos que no querían ver o los oídos que no querían oír han tenido que darse por enterados. Somos súbditos de los mercados. Somos súbditos de los mercados. Somos súbditos de los mercados. Lo llaman el gobierno mundial en la sombra. El caso es que este año el Club Bilderberg se reúne aquí en España. El misterio rodea siempre a este grupo de poderosos entre los que hay banqueros, políticos y reyes. ¡Istérilus! 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 ¡A ser siglos! En este hotel de lujo a las afueras de Sitges, los supuestos amos del mundo deciden cómo serán nuestras vidas en un futuro próximo. Aquí se reúne este año, bajo total secretismo y máxima seguridad, el llamado Club Bilderberg, un grupo de poder en la sombra formado por las élites de los países occidentales. Lo que quieren es instaurar un gobierno mundial, porque creen que eso es bueno para todos, una única moneda y una única religión. Así que una vez que esta evidencia era largamente sabida, pero ha estallado de forma tan clamorosa, se trata de saber ahora qué hacemos. Si aceptamos sin reparos esta dictadura, o si lo ocurrido, lo tan evidentemente puesto de manifiesto, desencadena una reflexión de fondo sobre la democracia y sobre su futuro. Oportunistas de la desesperanza. Adiós, desvelos. Índices bursátiles, fusiones bancarias, IPCs, PIBs. Adiós a los que mandan. Demagogos. Incompetentes. Pesadillas. Ahí os quedáis. Porque podéis quitarnos el sueño, pero nunca nos quitaréis las ganas de soñar.